En el límite entre San Martín de Porres y Cercado de Lima, un tiktok que realizaba una transmisión en vivo en el puente dueño sobre la inseguridad que se vive en el país. Y miren lo que sucede, por poco y termina convirtiéndose en víctima de los ladrones. Él iba contando, esta es una zona peligrosa y de pronto aparecen estos sujetos con casco y en motocicleta. Vamos a escuchar lo que se registra. Les juro que creí que eran seguidores, pero no fue así que picante. No llegaron a robarle, pero ahí está cuando aparece, lo sorprenden, no se escucha que le dice que tienes y luego ya los capta huyendo en motocicleta.